En este pequeño video tutorial vamos a insertar un video en el aula virtual. Para ello vamos a ir a YouTube, seleccionamos un video que sea de nuestro interés, en este caso es sobre el tema estructura, vamos a hacer clic en compartir, luego en insertar y allí vamos a copiar este código. Podemos empezar el video en el punto inicial, en el minuto cero o bien en cualquier tiempo, en el minuto uno o dos, donde lo necesiten. Vamos a seleccionar copiar, cerramos esta ventana y nos vamos a nuestra aula virtual. Allí activamos la edición y lo que vamos a hacer es añadir una actividad o un recurso. En este caso vamos a añadir el recurso etiqueta. Colocamos agregar y se nos activa esta ventana. Allí vamos a tener que seleccionar mostrar más botones y hacemos un clic en HTML. Allí vamos a pegar el código que hemos seleccionado anteriormente. Hacemos clic en guardar y regresar al curso y nos queda el video incrustado en nuestra aula virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!